Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo mi pedido de campaña número 2 de Yambal. La caja ya está abierta porque ya tuve que entregar unos productos, pero vamos a ver los que tenemos aún por aquí. Bueno, como estábamos viendo en esta campaña 2, se nos viene el nuevo Gaia. Es el nuevo Gaia Elixir que lanzó Yambal en esta campaña. Y pues también tenemos el Gaia tradicional. El nuevo Gaia dice que es un perfume memorable, sofisticado y provocativo que fusiona la feminidad del jazmín zambac, la dulzura y la calidez del azúcar caramelizado y la sensualidad del ámbar rojo. La verdad es que ya probé la muestra de este. El aroma es bastante rico. Y pues esperemos que tenga bastante acogida este perfume de aquí en adelante. Ya, bueno, por acá pedí protectores solares Jumbo. Estos protectores solares son de 140 gramos. Resulta más conveniente pedir estos protectores solares porque vienen más contenido y el precio en esta campaña lo encuentran en 20 dólares con 50. Es un protector solar que contiene un FPS 100, es decir, que durante 100 minutos ustedes van a estar protegidos. Contiene vitamina E. La vitamina E se indica para hidratar la piel, entonces pues se recomienda que el uso se dé para personas que tienen piel normal o seca porque tiene vitamina E. Para las personas que tenemos piel mixta o grasa se recomienda el uso del protector solar mate, es decir, el que tiene la botellita blanca. Ya, por acá me llegó o me pidieron una paleta. Esa paleta es de edición especial y se llama, te lo digo, con chocolates. Es una paleta multifuncional. A ver. Bueno, según vi, tenía bronzer, a ver ya, a ver, dice sombras perladas, te lo digo, con chocolates. Sí, tenía sombras y también tenía iluminador marmoleado entre café y beige. Entonces sí, la presentación y la propaganda de esta paleta estaba súper bonita y pues sí, me la pidieron para el uso. Bueno, ya, tenemos por aquí, este es un incentivo que me llegó por mi actividad de la campaña anterior. En la campaña anterior llegué al tercer nivel, ahí solicité en el nivel 1, solicité que me llegue este Cori Cristal Rose, que ya lo tengo aquí. Esta fragancia es una fragancia femenina de 50 ml y, ¿qué más? A ver, vemos si es que tiene la descripción. No, no tiene la descripción, pero sí, aquí está, este es el premio del primer nivel. En el segundo nivel solicité que me envíen una olla a presión. Esa es una olla de 6 litros, pero es mi campaña, es decir, que me lo está llegando en la siguiente campaña. Y en tercer nivel pedí un mueble que es una batra para cocina y pues eso me vino en un cartón que todavía está por ahí, no la armo y ya. Entonces, bueno, esos fueron los premios de la campaña anterior. Por acá tenemos otro Gaia. Igual, el contenido de ambos es de 50 ml, tanto del Gaia como del Cori Cristal. Por lo general, las fragancias femeninas tienen un contenido de 50 ml y los de caballeros son de 100 ml, por lo general. Siempre hay fragancias que tienen un poquito menos, pero más, no, no he visto de más contenido. Ya, pedí un montón de muestras para poder hacer probar a mis clientes las fragancias que tengo disponibles. Otras las voy a usar para regalarles. Bueno, aquí en esta campaña aproveché y pedí muestras de las colonias, por ejemplo, que esos parances pedí en esta campaña. Esta era el nuevo Gaia Elixir. Otra colonia, esta es de la Soy Sexy, Soy Cool, OHM, Dulce Amistad, porque todavía tengo uno en stock, entonces quiero vender. También tengo el ícono, tengo el OHM Black, Osa Día Infinita. Y tenemos más muestras por atrás. Ya, Soy Latina, Aires del Amazonas y he pedido una muestra. No sé si es que esta compré o pedí. Esta es de Flor de Naranjo de la línea de Aromaterapia. Ya, pedí colonias o Splash para el cuerpo. Pedí de la Soy Sexy, Soy Latina, otra Soy Sexy y también me llegaron dos de la Soy Glow. Esa colonia me llama más la atención porque tiene brillitos. Por eso me gusta más. Tenemos un desodorante de la línea Clinical, este de aquí. Es un poquito más costoso que los demás, pero mi cliente que me pide siempre me ha dicho que es bastante efectivo. Ya, solicité de estas lociones de seda. Estas lociones son con brillitos. Tenemos de Rosa y Mux, sí. Tenemos de Magnolia y Vainilla. Esta es la última que salió, esta de azul. ¿Qué más? Uy, bueno, acá voy. Tenemos esta de acá que es de Ámbar y Miel. Y tenemos la que es de Lima y Jazmín. Estas lociones son con brillitos. Son súper bonitas. Les deja la piel muy bonita. Entonces, por eso estuve solicitando. Y por acá me pidieron estas cremas hidratantes con jalea real. Estas se recomiendan para cuidarnos de las arrugas, para prevenir las arrugas. También reafirma, fortalece, nutre e hidrata. El contenido de estas cremas es de 100 gramos. Y pues en esta campaña las cremas de jalea reales son más económicas que la concha de nácar y la de aguacate. Bueno, la de aguacate estuvo en oferta en la campaña anterior. Entonces, ahí la tengo en stock. Ya. Más muestras. Entonces, me enviaron el programa Elige Crecer. Este es un programa para formar una red de negocios. Aquí, pues por referir a personas, vamos formando un equipo. Entonces, por eso es que es bueno llamar. Porque existe la posibilidad de armar una red de personas de trabajo. Ya por acá tenemos la factura. Si ustedes desean saber más de este programa Elige Crecer, igual me pueden dejar en los comentarios y les explico. Me han enviado una muestra del protector solar con filtros 100% naturales. Se viene el lanzamiento de los protectores solares minerales. Según le vi en la campaña 3, viene en boterita y también de forma compacta. Ya, me han enviado un calendario. Los catálogos de campaña 3. Aquí deben estar los protectores solares. A ver, veamos. Protectoras solares minerales. Eso es lo que más me llamó la atención en esta campaña. A ver. Ya. Aquí está. Protector solar 100% natural. Natural. Ya. Filtro 100% minerales. Protege contra rayos UVB, UVA y luz azul. Entonces, si tenemos el protector solar en botellita y el protector solar en compacto. Este tiene un FPS 50. Ambos tienen FPS 50. Y pues, según aquí dice, se recomienda para piel sensible. Así que está muy bueno. Y ya. Eso es todo por el pedido de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier sugerencia, si ustedes desean inscribirse a Yambal, me pueden dejar un mensajito en los comentarios. O contactarme en el enlace que les voy a dejar en la cajita de información. Muchas gracias y hasta pronto. Bye.